Exclusivo para PoderUrbano.net Es verdad, motinao. Eso es así. Toma lo mío, que yo no doy un saco con Torra. Yo lo que yo lo pego es ya. Trega, mena, mete mano. Suéltalo, DJ, suéltalo. Oye, 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 ¿qué es lo que es? Esto es para rapear. Vamos a ver si es verdad lo que rapea. Lo que a este hermano. Lo voy a hacer tan claro, pa que te venga lo que es. Esto es así. Ya, ya, ya. Ok. Ya se acabó lo que se daba. Aquí llegó lo que tú esperabas. Te traje el apuro por tonelada. Pa' déjate dorado pa' pulquebada. Ya se acabó lo que se daba. Aquí llegó lo que tú esperabas. Te traje el apuro por tonelada. Pa' déjate dorado pa' pulquebada. Ya se acabó lo que se daba, rana. Te lo digo en la cara porque en el raya tú no eres de nada, pana. Tu pistola no dispara, bala y jala lo que jalabas. Ya tú no das donde tú no vas a morar. Lo tuve serio en el hemisferio. Conquisto imperio. Oponente en cementerio. Y no me importa tu criterio. Sigo haciendo lo clásico, lo básico. Fácil, oh. Soy un lunático. Ya de rima, mi rima, corre mi rima. Anda arriba, abajo en carima. Sala la rima y ya misma. Está roto por loco. Tengo delgito por loco. La marihuana por loco. Tengo que chupar a explotar. Pero malo te explota. Toda una bomba. Moloto te descone el pico. Con tu sueño como vestido. No quiero fama ni foto. Lo que yo vivo. La nota. No quiero fama ni foto. Yo no me como el homo. Yo no saca y que, y que, y que, y que. Yo no le voy a dejarlo donde yo llegue. Y si te muestras brillar aquí, te cubrirte. Bristar y pantalé a ti como quieras, pejorito. Te reventaste con tu propia explosión. Ya te lleno de satisfacción. Te diste cuenta que no tienes la razón. Y no guardo odio dentro de mi corazón. Te reventaste con tu propia explosión. Ya te lleno de satisfacción. Te reventaste cuenta que no tienes la razón. Y no guardo odio dentro de mi corazón. Ya se acabó. Lo que se daba. Aquí llegó. Lo que tú esperabas. Te da el rap puro, colchonelada. Baile, date con la boca, pulte, papa. Ya se acabó. Lo que se daba. Aquí llegó. Lo que tú esperabas. Te da el rap puro, colchonelada. Baile, date con la boca, pulte, papa. Sigo rapeando, rimando con la misma rima que rimo en el segundo párrafo. Sin un bolígrafo. En la calle yo transito caminando. El sistema burlado. Vivo en el mismo bolígrafo. Voy a poner fuego. Vivo sin mi mente. Se cagan de funcionar. Se postramitir de lo que entiendo en un micrófono. Mi imaginación se llena de emoción. Sin complicación. Fácil lo hago de escribir y componer una canción. Escribiéndolo de vivo. Diario en el barrio. Sin un salario. Interrogando a todas las chimosas del vecindario. A lo contrario. Ve de cojones. Tú tienes ovario. Tú no orinas parado. Tú te aplastas en el sanitario. Si eres adicto en la misma canción. Dígate en tu muro. Descárgala. Dale a mi gusto y déjale un comentario. Porque esto es rap serio. Hasta como un estereo. Consola digital. Micrófono mono. Mi sonido. Si no entiendo lo que digo. Yo lo digo. Como lo digo. Y si te digo algo que entiendes. Que en esto del rap sigo. No te tengo de amigo ni enemigo. Somos como el sucio. El ombligo que contigo. Yo no digo. Tengo miles de estilos. Sin formas. Sin normas. Que letras por letras se guardan. Lo que a ti te colgo la paciencia. Soy un fenómeno. Inmortaleado por la ciencia. De repente. Con esta letra te tolpi. Con poesia. Que hace caos. Lo que será. Aquí llegó. Lo que tú esperabas. Te traje rap. 1 o 4 toneladas. Panejate con la boca. Fui te baba. Ya se acabó. Lo que será. Aquí llegó. Lo que tú esperabas. Te traje rap. 1 o 4 toneladas. Panejate con la boca. Fui te baba. Esto es radio verdad. A ver. Esto no es criante. Esto se hace por canción. Los cuantos vienen después. Normal. Domina leña. Ya. Ya. Yo. Chico Productions. Un plástico. Ya. Ya. Ray Vallejo. Ya. 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 Si me pongo alto. Te lo hago a la rey. Ya. 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 Verurbano.net